Este martes Quiero que alguien que esté seguro en el público, pues, opine A veces Para esto quieres usar un comodín ¿Cuál comodín? Ok, eh, del público Para ganar Yo en realidad no tengo ni idea de cuál es Hay que confiar Respuesta definitiva, mami, confía en mí El mejor consejo no lo da el que más sabe, sino que lo da el que más lo quiere ¿Quién quiere ser millonario? Martes, 8 de la noche, por Teletica Martes, 8 de la noche